¡Suscríbete al canal! Voy a dar un vistazo a todo esto. Bueno, bueno, aquí ya esto se va notando, ¿eh? O sea, se va notando. Mogollón de hormigón que va saliendo y además... Bueno, espérate, vamos a ir pillando ya de hecho todo esto para poder... Bueno, hormigón, a ver, siempre digo lo mismo. Cemento, ¿vale? Cemento. Hombre, cuatro forjas haciendo el hormigón. Hombre, pues se nota ya, ¿no? Se nota. Vale, esto ya se ha fundido. Como tenemos más, voy a seguir metiendo latón. Aunque no, no voy a seguir metiendo latón. Lo que voy a meter es arcilla. Ahí estamos. Y vamos a ir sacando ya, pues por ejemplo, bullet casings. Casquillos, 355. Vale, nos quedamos sin arcilla, pero ahora van a salir bastante más. Y bueno, supongo que tendremos una buena cantidad de balas, ¿no? Bueno, una cantidad al menos aceptable. Tenemos 12 coñas de estas, postes eléctricos. Coñas de estas, ojo ahí. Y eso también vamos a ir poniéndolo ya. Pero lo primero, vamos a tapar... Antes de que sea más tarde, vamos a tapar ya el techo. De nuestra querida y maravillosa base. Ya me quedo tranquilo. Aunque no lo pongamos todo de hormigón ni nada. Pero simplemente para que no entren los buitres como si esto fuera suyo. Porque no es suyo. No, no, amigos. Esto que no se equivoque nadie. Que esta es mi fortaleza. Esto es mío. Pues venga, vamos a hacer esto. Y luego empezamos ya, cuando veamos el hormigón a tope. A enchufar hormigón. Y por supuesto, colocar los postes. Etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. Bueno, cae la noche. Y nosotros a currar como un campeón. Bueno, chicos. Estoy conectando los postes. Así directamente. Esto tiene un grave peligro. Otra vez lo hemos conectado todo directamente. Y esto está en cadena. O sea, que si se rompe esto de aquí. O si se rompe esto de aquí. Que está muy cerca. Muy cerca. Tan cerca que creo que lo voy a mover. Está demasiado cerca. Es que aquí puede pegar. Bueno, puede saltar una ahí. Podrían pasar 800 cosas. Creo que va a ser mucho mejor. A ver. Que pongamos un bloque por aquí. Incluso dos. A modo de orejas. A modo de orejitas. Y alejemos un poco el poste. Hombre, no podemos regalar tampoco. A ver. Si a esta altura sería. Una aquí. Y otra aquí. Si no me equivoco. Espérate. Vaya a ser que lo haya puesto mal. Que luego hay que romperlo. Y como que no mola. ¿Vale? Estos de aquí sí me dan más igual. Porque por aquí es más raro que explote algún zombie y tal. Pero en la misma ventana sí. O sea, estos de aquí es que están en peligro. Obvio. Así que los recogemos. Estos dos postes. Y los vamos a colocar allí. Perfectamente. Que lo tengo clarísimo. Que sería. A ver. Avanzado. Así. Yo creo que así. Debería llegar bien el cable. Para ya sabéis. Lo típico. Para los spiders. Y para todos los zombies que estén por aquí. Cerquita. Así que. Espérate. Bueno. Vamos a hacerlo ya desde arriba. Ahora sí me entero mejor. ¿Vale? Eso viene aquí. Vale. Pues sería. De aquí. Aquí. De aquí. Aquí. Y de aquí. Hostia. Espérate. Y si en vez de ponerlo de aquí a aquí. Lo pongo de aquí. Aquí. Y luego de aquí a aquí. ¿Veis? Así. Tendríamos otro cable atravesando. Es un poco cabrón esto. Pero creo que está así mejor. Bueno. Lo podríamos hacer mucho más chungo. La verdad. De mil formas. Haciendo combinaciones. Enchufando. A dos de estos diferentes. Y podríamos hacer aquí una. Una auténtica escabechina. Pero ya el hecho de hacerlo así. Creo que está bastante bien. Se lo vamos a poner aquí en. Bueno. Este ya está guay así. Y ya por último. De aquí. Aquí. Bueno. Yo creo que aquí vamos a. Eh. Se van a. A entretener un poquito nuestros queridos amigos. Les va a costar. Digamos. Les va a costar avanzar. Así que guay. ¿No? Eh. Ya solamente. Pues eso. Echar gasolina ahí. Activarlo. Y ya tenemos esto funcional. Cuando venga alguna screamer. Que vendrá. Y más con la. El montón de forjas que tenemos. Que tenemos. Creo que va a ser un buen momento. Para. Para ponerlo a prueba. Aunque voy un poco petado. Me parece a mí que vamos a pillar nuestra cosecha. Poca broma eh. Así da gusto tío. Que cuando salga una cosecha. Tengamos comida para unos cuantos días. De hecho. Lo que estoy pensando es. En plantar más. Más setas. Las setas siempre. Ve. Ya le he dado a una semilla. Sin querer tío. Esto es muy asqueroso. El sistema de. De. De recolectar. De verdad. Que me parece lo peor. Lo peor. No es coña. Lo peor de lo peor. No es por ser hater. Coño. Es que es verdad. Va a puñetazos. Coño. ¿Quién coño cosecha puñetazos? Bueno. Da igual. Vale. Vamos a ir pillando todo esto. Si es que podemos. Que cuesta lo suyo. Y ya está. ¿Vale? Vamos al lío. Bueno chicos. Hora de ponerlo a prueba. Disparamos. Y la screamer debería venir. Hemos conectado esto. Ya creo que le está entrando electricidad. Ahí viene. Pum pum. Bye bye. O sea. Se van a quedar allí. Y luego aquí. Mira, 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 mira. Solo necesito el puto mod. El mod anti irradiado, tío. Y eso nos va a dar la felicidad. Pero esto ya es otra cosa. Obviamente. Hostia, tío. Si pudiéramos conseguir una buena cantidad de balas de AK. Dios mío, qué maravilla. O sea, decidme que esto no es la polla. Y esto solo es el principio. Hala, míralo. Pum. Mira, sin estar, se electrocuta. Se electrocuta incluso sin estar. Bueno. Vamos a pillar un poquito más de hormigón. Y vamos a hacer la escalera triple. Allí en la subida. Que solamente hay una. Y es muy peligroso. Porque se puede... Se la pueden cargar en cualquier explosión. O cualquier mierda. Y se va todo a la mierda. Y esto es lo mismo. O sea, si por alguna cosa me rompen alguno de estos. Ya se va a joder el circuito. Porque todo está conectado al mismo. Si vemos que esto falla. Habrá que buscar alternativas. Podremos, no sé. Alargar un poquito más el bloque y ponerlos más lejos. Para intentar tenerlos a salvo de explosiones. Y de ese tipo de historias. Pero yo creo que así más o menos va a funcionar. Yo creo que sí. Ahora lo que pasa es que después de haber disparado con el AK. Con este acierto. Me da muchas ganas. Pero muchas ganas de hacerme munición de AK. Pero claro. El gasto es muy serio. Vamos a seguir quemando por supuesto aquí piedra. Muy bien. Pues estamos bastante jodidos ya de piedra. No tenemos mucha. Vale. Un montón de arena eso sí. Pues igual podríamos ir a por más nitrato de potasio y tal. Ya que estamos más o menos guay. Podría estar bien. Podría estar bastante bien. Bueno. Vamos a guardar esto. Ahora ya nos lo planteamos mejor. De hecho voy a ir haciendo toda la munición. ¿Qué hago entonces? ¿Hago munición de AK o qué hago tío? A ver. 7 con 62. Saldrían sí. Estamos limitados por los casquillos. No por la... O sea que lo que nos va a faltar va a ser... Sobre todo... Sobre todo plomo. Me falta ahora. Bueno. Latón tampoco tengo mucho. Precisamente. Pues me he hecho munición de AK al final. ¿Qué coño? Venga hombre. Vamos a dar caña bien. ¿No? Claro hombre. ¿Qué problema va a haber? ¿Qué podría salir mal? ¿No? Bueno pues... No sé. No sé si... A ver. Ya nos quedan aquí más... Bueno sí. Aquí queda un radiador. Y para el plomo... El plomo lo podemos pillar en la mina. El latón sería el principal problema. Tal y como está la cosa. ¿No? Pero bueno. Por otro lado. Mira. Aquí tenemos más. Casquillos. 525. Coño. Joder. Está bien. Creo que me voy a ir. Creo que nos vamos a ir. Uy. Ya es de día. Hostia. Es la virgen. Hostia. El tiempo pasa aquí rapidete. Joder. Voy a ir al vendedor. Porque bueno. Como suele cambiar el alijo secreto todos los días. Pues mira. Pues le echamos un vistacillo. A ver si tiene alguna cosa en el alijo que nos interese. Ya de camino le vendo esto. Y además tenemos un montón de metal. Que podría craftear alguna cosita. Y cascársela. Y vendérsela. Y cascársela. Vendérsela. Ojo. Hombre. A ver. Esto lo dejamos así. Y vamos a tener que meter ya más arcilla. De hecho voy a meter 6000. Y que se haga toda. Toda. Y esto lo apago. Desactivar. Tenemos energía de sobra. Podríamos poner también luces. Y de todo. Y ya nos ponemos ahí a... A darle un poquito más de caña a la base. ¿No? Porque ahora mismo está... Está tapada. Pero con bloques cutres de... Sin mejorar ni nada. Pero bueno. Ya va tomando forma. Si tuviéramos munición suficiente. Creo que la horda podría ser... Un puto paseo. Me encantaría que lo fuera. Pero bueno. Vamos a... A lo que decíamos. Echamos un vistazo en el vendedor. Y luego. Igual. Mierda. Uy. Y luego igual. Nos vamos a... A por un poquito más de... Nitrato de potasio. Carbón. Y por qué no. Un poquito de plomo también. Bueno chicos. Hemos comprado... Una torreta. Que me ha costado una pasta. De hecho me he quedado todo arruinado. Y unas cuantas valillas. De puta mierda. De acero. Que ya sabéis que no soy muy fan. De las balas de acero. Revientan el arma en un momento. Pero nada más. No tenía nada que nos interesara. Nada de nada. Por no tener. No tenía ni latón. He pensado. Mira. Le compro lo que tenga el tío de latón. Y pa'lante. Pero no tenía nada. O sea. Pa' qué ¿no? Dice el tío. Pa' qué voy a tener latón. Si total. Eso no vale pa' nada. Bueno. Siendo día 21. Creo que es un poco... Osado. ¿No? Que nos vayamos a... A... A minar. No sé. Sería un poco precipitado todo. No me hace mucha gracia. Me dicen por ahí que debería explorar ¿no? Para encontrar más vendedores. Pero macho. He explorado. Pero no he tenido esa suerte. A veces aparece. No te los vas encontrando. Pero en esta ocasión no me he encontrado con nada. Y hemos ido muy lejos en algunas misiones. 5 kilómetros. 06 kilómetros. Habrá que... Sí. Habrá que moverse. Supongo. Pero bueno. Ahora como estamos más centrados en la... En levantar ¿no? Nuestra base. Pues creo que va a estar bien. Por otro lado. Como tenemos pocas mechanical parts. No hemos colocado todavía cuchillas. Que las cuchillas serían ya el remate. Para nuestra base. Sería la hostia. Podríamos ir a desmontar unos cuantos coches. Y así conseguiríamos algunos radiadores. ¿No? Para tener latón de sobra. Sería una buena manera de gastar el tiempo ¿no? Mientras viene la horda. Pero eso sí. Antes vamos a pillar el hormigón que ya tengamos. Para dejar ya más o menos chapada la parte de arriba. Y... Hacer la escalera también. Que la tenemos que hacer. Y tiene que fraguar. Por eso mismo hay que ponerse manos a la obra ya. Y chicos. Yo creo que va a estar muy bien la horda de hoy. O sea. De verdad te lo digo ¿eh? Yo creo que va a ir muy bien. Totalmente fluida. Tenemos el huequecito ahí. Podemos tirar molotovs. Vamos a tener suficiente munición. Creo que va a estar muy bien. Ah bueno. Y tenemos que poner también el puente levadizo ¿eh? Que ojo con eso. Eso me encantaría hacerlo también cuanto antes. Bueno. Vamos a empezar. Ya os digo. A ver. Formigón. Es que no tengo mucho tío. Pero deberíamos espabilar un poco con el cemento ¿eh? 198 por aquí. Aquí. Uh. 742. Esto está bien ¿eh? Bien. Aquí ya se iba a empezar a salir. En condiciones. Pero claro. Ahora tenemos una falta. Una falta importante de piedra. Voy a tener que pillar la mitad de lo que se está haciendo en la forja. Más o menos. Mitad. Mitad. Y luego pues la. Justa mierda que tengo aquí. Que eso no tiene otro nombre. Voy a empezar con la escalera. Escalera serían un, dos, tres, cuatro. Joder. Pues no lo sé. Debería haberlo mirado. Pero bueno. Un, dos, tres, cuatro. Voy a hacer diez. Y rampas. Bueno. Las rampas hay que hacerlas aquí. Rampas vamos a hacer. 12 creo. Si no me equivoco. Eso vamos a verlo enseguida. Pero bueno. 12. Vale. Cancelo esto. Y montón de acero tenemos macho. Para reparar y para todo. Esto va a ir solo ¿eh? Esto va a estar muy bien. Pero muy, muy bien. Vale. Y ahora ya sí. Mezcla de hormigón. 800. Pues vamos a poner 400 por aquí. Y 400 por aquí. Y ya está. Y seguimos estando con la falta de cemento en realidad. O sea que. Lo que nos falta sobre todo es cemento. Cabe a esperar ¿no? Es lo lógico. Yo creo que sí. Bueno pues nada. Vamos a ver si colocamos esto. Para que frague antes de que vengan nuestros queridísimos. Y gracias. Y adorables amigos. Que son la hostia. Por aquí desgraciadamente tenemos que minar un poco. A ver. Voy a poner esto ya así del tirón. Así no tardo. 3. Y 4. Ahí se van a poner muy cerquita también de los potes. No me hace mucha gracia. Uno por aquí. 2. 3. 4. Y 5. Vale. Hemos calculado creo que bastante bien. Para la edad que tengo. ¿No? Copiar rotación. Esto por aquí. Ahí abajo no podemos poner ni mierda. Y por aquí. Ahí sí. 2. 3. 4. 5. Y nos faltaría por poner. 3. Que cojones he hecho aquí. Una por aquí no me había dado cuenta de ese desastre. Pero ahí está. Vamos. Esto ya debería bastar. Para que no me rompan un bloque así y me la líen. Y luego no sé si dejar esto así o nada. Venga vamos a pillar el taladro y allanamos. Que eso puede estar muy bien. Y también echaremos un vistacito rápido al puente levadizo. A ver si lo ponemos. Bueno vamos a colocar ya el puente. Lo voy a poner aquí. Pero luego. Esa puerta no va. O sea esa puerta la tenemos que sustituir. O sea que habrá que romper el bloque. Y luego hacer una rampita aquí de subida. Lo que pasa es que claro. Para eso vamos a necesitar. Vamos a necesitar unas cuantas rampas. A ver espérate. Así marco más o menos. Venga. Ok. ¿Veis? Esto lo podemos romper. La puerta de garaje y tal. Puerta metálica de garaje. Hierro. Resorte. Y mechanical parts. No sé si tengo. Si tengo. Resorte. Hierro. Mechanical parts. Vale. Garaje. Pillamos las balas. Ya que estoy. Y en 25 segundos tenemos esto. Vamos a ir guardando. Vale. Incluso la torreta. Que no sé. No tengo ni idea de dónde la voy a poner. Lo suyo sería afuera. O sea. Desde ahí. En la pared. A lo mejor. En el techo. Apuntando para arriba. O alguna. O alguna movida así. Y vamos a sacar. No sé cuántas. No sé cuántas mierdas de estas me van a hacer falta. A ver. Desde aquí más o menos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Yo creo que serían 21 rampas. Seguro que me equivoco. Porque así soy yo. Rampa. Oye. ¿Y cómo hacíamos esto? Ahora que me acuerdo. ¿Os acordáis que hacíamos como... Espérate. Espérate. Voy a intentar una cosa. A ver. Plate. Placa de hormigón. Poroso. Tres. Vale. Nos llevamos el hormigoncito. Que está muy bien. Y a ver si funciona esto. O sea. No estoy seguro. Pero creo que sí. Que podíamos pegar... Placas de hormigón directamente a... Al puente. O sea. Que eso sería la polla. Se quedaban flotando en el aire o algo así. ¿No? O sea. Igual me equivoco. No parece que se pueda. ¿Eh? ¿Me dejan poner bloques aquí? ¿Por qué? ¿Qué polla, tío? ¿Qué cojones me estás contando tú ahora? O sea. Sí. Yo entiendo que esto lo pueda poner aquí. Pero... Prefiero no hacer cosas raras. ¿Eh? Me voy a quedar con esto de momento. Ya sabéis lo que pasa con los puentes, ¿no? Yo tengo una maldición también con los puentes. Que se suelen caer. Se suelen caer toisi. Pero bueno. Vamos a ver. A ver si podemos hacer la rampa como quiero. Sin que se caiga todo. Hombre, yo quiero hacer una rampa como la de allí. ¿Eh? Sin pilares ni nada. Una subida. Esto de aquí romperlo. ¿Vale? Incluida la puerta. Lo va a llevar un rato, ¿eh? Y ahora vemos la puerta si era de dos o tres huecos. Creo recordar que era de tres huecos, pero no sé. A ver. Uno, dos, tres... Sí, tres huecos, ¿no? O sea, iría bien con el puente, ¿no? Bueno, bien, bien, no. Vale, bien, bien, no. Putada, tío. ¿Por qué no lo ponen para que quede centrado? Joder. De verdad. Es que me da hasta rabia, tío. Porque no queda bien ni la puerta ni nada. No tenemos ningún tipo de puerta que sea de dos bloques. No. No. No hay ninguna puerta de dos bloques, tío. De verdad. Me da rabia. Porque esto ahora se queda todo feo. Pero bueno. También cabe la posibilidad de no poner puerta. Porque el garaje en sí es una puerta. Lo es, lo es. El garaje en sí es una puerta. O sea, el garaje. ¿Qué estoy diciendo? El puente, perdón. El puente... Madre mía. El puente en sí es una puerta. Caraje, una puerta. ¿Qué cojones estás diciendo? Molaría un montón una puerta de... De dos bloques. Pero no hay. Bueno, hemos puesto aquí mitad y mitad. ¿Veis? Hemos puesto unas piezas... Digamos que con una... Con un preset así. ¿Vale? Con el preset normal. Y luego esta de aquí al revés. Así no tengo que ir cambiando una y otra vez. Lo hemos hecho así, pero esto me raya mucho, tío. No me gusta nada. Me da miedo que esto ahora se caiga. Vamos a ver. Primero voy a quitar estas piezas de aquí. Y luego he pensado que lo mejor que podemos hacer... Oye, o me he equivocado mucho. Haciendo las piezas. O no sé qué coño ha pasado aquí. Pero creo que sí. Que me he equivocado mucho. Ah, claro. Sería el doble. He dicho 21. Pero sería el doble, en realidad. El doble de piezas. Claro, tengo que hacer otras 21. Otras 21 rampas. En este caso 18, creo. Porque tengo aquí, he visto antes, 4. Pues venga, pues 18 rampas. Madre mía, qué movida. Ahí estamos. 18 rampitilis. Esto se queda por aquí. Mientras se va haciendo. ¿Eh? Y lo que voy a hacer va a ser colocar las rampas un bloque adelantadas. ¿Vale? Entonces. No sé si se va a guardar la colocación. Ojalá que sí. A ver. Esto de aquí se coloca. También hay una payasa. Oye, a ver. Bueno, me toco los cojones. Que no hay necesidad. Sí, sí. Se ha quedado guardada la rotación. ¿Veis? Así lo podemos poner mucho más rápido. Y así no tenemos que ir cambiando constantemente. Creo que así va a quedar mejor, ¿eh? Oye, señorita. Usted sabe que yo estoy aquí, ¿no? No sé. Pregunto. Yo pregunto. ¿Viene ahí? ¿Se pone a pegarle a mi casa? ¿En toda mi cara? Pues yo que sé. Igual es usted imbécil de total. Voy a poner así porque si no luego se va a quedar eso muy feo. A ver. Ojalá funcione, ¿eh? No sé. Que igual ahora lo hemos hecho mal y no... Pero yo creo que sí, ¿eh? Que aquí sí va a quedar... Si le ponemos la rampa aquí, queda perfecto. Así, podemos ir recogiendo estas piezas de aquí y ahora las colocamos. Vamos a mejorarlas de todas formas. Desde aquí. Rapidito y todo bien. ¡Qué maravilla! Pues esto es impresionante. Y ahí estamos. ¿Vale? Y ahora sería, pues nada. Ponerle dos piezas más por ahí. Esto de aquí también habría que romperlo, este bloque. Y ponerle uno normal. Y esto está más o menos. Vale. Esto está allá, pero no queda muy para allá. Creo que deberíamos poner... Para que quede bien, bien, creo que tenemos que poner otro... Otro... Sí. Hay que poner cuatro. O sea, madre mía. Esto es un coñazo. Esto es un coñazo. Vamos a poner lo poquito que tengo. Pero sí. Cuatro. No sé por qué. Creía que el puente eran tres bloques. Pero no. Cuatro bloques. El caso es dar por tú. ¿Eh? El caso es ponerse pesado. Pero bueno, sí. Ya esto toma forma, coño. Esto ya va para arriba. Tenemos nuestra entradita. Ya hemos cambiado esos bloques. Esto se cierra así. Aquí no entra nadie. Llamamos. Pum, pum, pum. Nos liamos a hostias. Ponemos las trampas. Y esto yo creo que va... A ir... Bueno. Correctamente, ¿no? No me voy a poner eufórico. Pero correcto yo creo que va a ser. Vamos a pillar todo el material ya. Y nos vamos a llevar para arriba estas... Estas mierdas que corren peligro durante la horna. Subimos esto. A nuestra planta de arriba. Pa' eso la tengo. Bueno, ya estamos mejorando todo el suelo a hormigón. Y vamos a dejar el hueco aquí también. Esto va a estar bien. Me voy a... Esto no me hace mucha gracia. Porque esta pared, ya sabéis que, bueno, como podéis ver, recibe daño. Los cabrones como se suben ahí. Pero aún así no debería ser problema. Voy a poner por aquí las hormigoneras. Hombre, espero que no pase nada. Si me cabreo. De todas formas, por fuera... Me cabreo. Por fuera podríamos poner otra placa incluso. Para proteger esto más. Pero ya tenemos aquí nuestras estaciones de trabajo. Que las vamos a colocar dejando un hueco. ¿Vale? Un hueco. Para que no reciban daño desde ahí. Y eso sí. Las voy a poner juntitas. Vamos a poner las juntas aquí. Y luego tenemos que subir las dos forcas que quedan arriba. Que por cierto, esto se ha apagado ya. Ya nos hemos quedado sin combustible. Eso sí. Hay una cantidad respetable de cemento. Para hacer un poquito más de hormigón. Quita, coño. A ver. Piedra. Arena. Y me voy para abajo, genio. Pues eso. De hecho, podríamos poner una caja por aquí en la pared. O aquí mejor. Para que no me la rompan. Y ahí metemos todos los materiales de construcción para usarlos en las hormigoneras. Si no, vamos a tener que estar bajando y subiendo. Que eso, quieras que no. Es un coñazo insufrible. Vamos a hacer 740 aquí. Y 747 aquí. Casi lo cuadro. Casi. Me ha faltado una. Mira, Screamer. Screamer. No sé dónde estará, pero... Allí veo una al fondo. No, esa no es una Screamer. ¡Screamer! Hombre, yo creo que era una Screamer ha hecho... ¡Ah, mírala, mírala, mírala! ¡Bum! Muerta. Ya está. Es tu puta casa. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Pues tendríamos que hacer unas 10 rampas. Y hecho. Venga. Perfecto. 10. Esto no va a tardar mucho. Vamos a meter más hierro aquí. Ah, petao. Perfecto. Venga. 10 rampitas. Y las colocamos ahí... Para terminar. Dejar esto en condiciones, ¿no? Uno. Hombre, ya que estamos lo vamos a poner bien. Espérate. Vamos a separar. ¿Vale? Una por aquí, así. Y la otra sería... Eh... Copiando esta rotación. O sea que aquí... 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 Antes de poner la última... Yo soy muy amigo de mejorar. Perfecto. Me va a sobrar una rampita. Pero bueno. Dentro de lo que cabe. Bastante bien. Bastante bien calculado. Y pum. Ya lo tenemos. Perfectamente cuadrado con la... Con el puente. Y encima es con rampa. Podríamos incluso meter la moto aquí. Si nos da la gana. ¿Por qué no? Se podría. De hecho esto va a estar diáfano. Pues mira. ¿Por qué no? ¿No? Bueno. Seis de la tarde amiguetes. Ya nos vamos acercando más... Eh... Más peligrosamente a la horda. Lo que nos hemos quedado ya es sin piedra. Ya claro. Cuando pasemos la horda. Tocará minar. Como un campeón. Eh... Bueno. Sí. La torreta. Nos falta todavía. Eh... Vamos a ver dónde la ponemos. Me hago la idea. Pero... A ver. Ah. Ya que estamos por cierto. Esto casi se me olvida. Vale. Anda. Otro nivel que subimos aquí por la cara. Que está muy bien. A ver. La torreta. Hombre. Si la ponemos bastante alta. Y mirando así para acá. Es que a esto no le puedo poner... Solo puedo poner este tipo de rotación. Mira el payaso este. Payaso. Pues eso. Eh... La podríamos y la deberíamos haber puesto más bien. A ver si pudiéramos recogerla. La ponemos encima justo del relé. A ver. Eso sí. Rotada. Hacia acá. Ahí más o menos. Vale. La enchufamos y le metemos unas cuantas balas. Compi. ¿Qué vienes de visita? Pancacho que las merdeles. Venga. Tú sabrás. Eh... Bueno. Hemos subido. Mira. Tenemos dos puntitos. Eh... Un disparo en la cabeza. No podemos ponerlo ya. Yo creo que ya... Es buen momento para ahorrar un poquito más. Y poner otro punto en percepción. El siguiente ya sería nivel 7. Sí. Podríamos poner nivel 4 de... De pum. Tiro en la cabeza. Si la cosa sale bien esta noche subiremos unos cuantos niveles. Está por ver. Pero podría ser. Podría ser. Y... Y nada. Esto ya se va a arreglar directamente a hormigón del todo. No tenemos que mejorar nada. Creo que está todo muy bien. Eh... La primera línea la tenemos ahí de acero. Podríamos poner alguna más. Sí. Tengo un montón de acero encima además. Pues mira. ¿Por qué no? Ahora me electrocuto. Más de una vez me pasará. Ponemos aquí estas líneas de acero y así. Como aquí se va a acumular mucho salseo. Pues mira que sea lo más duro posible. Y venga. Vamos a conectar la torreta y a meterle unas cuantas balas de pistola. Todas las balas de pistola que tenemos. Se las meteremos ahí. No sé si funcionará la torreta con balas de hierro debidamente. Ya veremos. Si no se puede imagino que no me dejará meterlas. Pero eso ya se verá. No quiero gastar ni una puta bala. Sin necesidad. ¿Vale? Hombre. Tenemos poquísimas balas. Vamos a hacer una cosa. A ver. Organizamos esto así. Y mira. Pistola. Romper. 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 Todas las pistolas de nivel 1 me las voy a cargar. Y así nos quedamos con las balas que tiene dentro. ¿Vale? No hay espacio en la cola. Hombre. De momento no es que me esté dando demasiadas balas. Pero bueno. Otra cosa importantísima es lo que hemos dicho antes. Ponerle un interruptor. ¡Tú! ¡Hala! Ahí te quedas. Pues eso. Poner un interruptor solo para las torretas. Porque si las torretas están todo el rato pegando tiros. Nos vamos a quedar pelados en un segundo. No quiero quedarme pelado en un segundo. Vamos a ver. Sí. Habrá que subir arriba del todo. ¡Ah! Y el relé, tío. Mierda. Tenemos que ir a por el relé. Y ya que estoy. Joder. Es que eso ya es tarde. Me estoy poniendo nervioso. Interruptor y relés. Vamos a poner directamente el interruptor. Aquí un poquito más a la derecha. Este es el que va a ir conectado a la torreta. A ver si somos capaces de ponerlo. Uf. Esto va a ser difícil de conectar. Pero no imposible. Madre mía que susto. Vale. Pues este relé sería el... Vale. Vamos a poner el relé por ejemplo. Aquí. Y entonces sería... Desde el interruptor este segundo enciende la luz. Anda que si no. Vale. Este ya está conectado. De aquí enchufamos. A ver si llegamos bien. Vale. Perfecto. Y de este relé... Creo que voy a poner otro relé más. Aquí. Por ejemplo. Bueno, sí. Aquí mejor. Tú ven. Ahí está. Gracias. Quito esto. Conecto este relé aquí. Y esto. Aquí. Interactúo con torreta. Metemos las balas. No me dejan meter las de acero desgraciadamente. O sea que esto va a ser una... Una puta mierda. Las cosas como son. Ahora mismo obviamente no tiene electricidad ni nada. Pero bueno. Ahora la colocamos mirando ahí. Pero bueno. Lo importante es que está conectada... Con... Con el interruptor. O sea que hasta que yo no le dé ahí... Esto no funciona. ¿Vale? Ya le he dado. Ya debería funcionar. ¿Vale? Let's take a look. ¿Vale? Previsualizamos y la ponemos mirando hacia abajo. Para que todo el que vaya viniendo... Hombre. Ahora obviamente con las pocas balas que tenemos... Pues macho. No va a estar muy para allá. Disparar a extraños. No extraños no. A zombies nada más. A zombies. Mira tú. Esto lo malo es que pilla todo. Eso se va a poner a pegar tiros allí. Me voy a quedar sin balas en un segundo. Porque es que no hay balas. No hay balas. Pero para la siguiente horda eso ya estará solucionado. Eso lo garantizo. O sea que ahora mismo lo que hay es lo que hay. Bueno chicos. Nos preparamos para los últimos momentos. Antes de la horda. Bueno chicos. El momento se acerca. El gran momento. Y... ¿Por qué no? ¿No? Como aquí se suelen subir y dar un poco por culo. Pues vamos a dejar esto también de acero. Creo que está todo a pedir de boca. ¿Verdad? Va a ser divertido. Eso sí. Voy a desconectar la torreta. Para encenderla solo en el momento que nos convenga. Y por supuesto. Que se me iba a olvidar. Importantísimo. Hombre. Algún molotov habrá que tirar. Hemos pillado el Mega Crush. Mega Crush. Que me lo voy a enchufar ahora. Porque esto nos va a dar un... Creo. Un chute impresionante. Un chute importante y sublime de estamina. O sea. Creo. Digo yo. Yo creo que sí. Vamos a ver. De todas formas solo tengo uno. Es algo que coño. Ya podría... Tendremos que estar pendientes a ver si lo venden y eso. Para comprar muchos. Pero bueno. Vamos a ponerlo a prueba. Que igual yo que sé. Igual no es para tanto. Ahora veremos. Bueno chicos. Cinco. Cuatro. Tres. Joder. Qué lento. Los segundos. Dos. Venga. Dos. Uno. Y ya están aquí. Vale. Enchufado. Conectado. Todo perfecto. Y... Bueno. A ver si viene alguien. Ahí tenemos al primero. Muy bien. Muy bien. Va funcionando. Vale. De momento vamos a ir tirando de... Ahí estamos. Toma. Toma. Uy mira. Bueno espérate. Espérate. Narcótico. 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 Y vamos a empezar a hacer pupa de verdad. Mira como ha caído el policía. Vaya. Como si fuera mierda. Las volteretas que pegan para atrás cuando le dan los tiros con el narcótico son... Poesía pura. Vaya. Toma. Otro poli ahí al fondo. Uy. Este es el importante. Este es el importante. Ah. Sí. Venga. No, 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 no. Uy, uy. El cabrón iba a flotar ya. Quiero matar al puto poli. Pero está claro que se me ha acabado el bufo ya, eh. Está clarísimo. O no. Sí, sí. Se ha acabado el bufo pero bien. A ver. Agua. Mega crush. Y esteroide. No, a ver. Casi nada. Casi nada. Menuda mezcla explosiva. Vamos a ver. No, gilipollas. Coge la maza, coño. Venga, vamos. Toma. Mira, mirad. Mirad la estamina, por favor. Mirad la estamina. Dios, muérete. Bien, muerto. Joder. Venga, 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 venga. Madre mía, es que las recargas son muy asquerosas. Es un buen momento, ¿no? Creo que es un buen momento. Uy, ha explotado el poli, ¿no? Hijo de puta. Bueno, lo ponemos por aquí. Ahí me gusta, venga. Ahí está. Madre mía, qué limpieza hemos hecho aquí. Menuda limpiezona. Yeah, boy. Venga. Get ready. Mira, aquí viene otro poli. Toma. Vaya, vaya collejón le he pegado. Este ya no lo cuenta. Vamos a dejar que se acerque. O sea, el megacross, esa es la hostia, tío. Podemos pegar hostias como nos dé la gana infinitas. Bueno, no tanto. No tengo emociones tampoco. Bueno, igual se me ha gastado ya el buffo. Igual es un buffo diminuto. No, está aquí, está aquí. Ah, 150 más rápido. No tiene nada que ver con la estamina. Entonces, ¿por qué coño estaba yo pegando sin cansarme? No, mira. Ah, claro, porque los mato. Porque con el analgésico este, no. El esteroide, el anabolizante. Mato prácticamente de un golpe y se rellena la estamina. Por eso. Bastante fácil, ¿no? ¡Pum! 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 No he dado. ¡Pum! ¡Pum! Me parece un momentazo, ¿no? ¿No os parece? A mí sí. ¡Hala! Arde, hijos putas. Vamos a ponernos por aquí. A ver si pudiéramos reparar esto ahora, tranquilito, tío. ¡Poli! ¡Poli! ¡Poli me parece que se ha llevado poca. Otra allí. Ahí, cabeza, cabeza. Al suelo. Muy bien. Mira, ya hemos subido. Tenemos cuatro puntazos ahora para agachar. Mira qué maravilla. Como reparamos aquí tranquilamente. El policía ahí dando por... El policía, digo. El perro ahí dando por culo. Pero yo voy a arreglar esto muy fácil. Mira. ¡Hala! ¡Venga, venid! ¡Otro poli! Vamos a reparar antes de que lleguen. A reparar, no. A recargar, perdón. ¡Toma! ¡Toma! Ahí está el poli. ¡Venga! Es que viene más de uno, ¿eh? Otro aquí por la izquierda. ¡Venga! Vamos a dar hostias. ¡Toma! 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 ¡El perro como ha salido volando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, manín? ¿Qué pasa? ¿Queréis arder? ¿Tenéis frío? ¡Hala! Yo os caliento. Perdón. Espérate. Estoy mirando aquí a ver si está bien, ¿no? A ver si sin grabar. Capaz soy. Vale, otro poli. Mientras no se han irradiado, la verdad es que cae muy fácil, ¿eh? Perfecto. Otro que cae. Oye, son las 12, ¿eh? Yo no sé si quedará mucha horda. ¡Qué pena, eh! Gastar tantas balas, tío. Me da pena, vaya. Vamos a movernos aquí. Venga, venga, venga. Pero no falles, tío. Vaya, me he llevado una hostia guapa. Ya me pone ahí a cámara lenta el cabrón. Venga, ¿queréis arder? Encantado. Encantado de la vida, vaya. ¡Vaya! Cinco puntos para agachar ya. Me han roto ya el... Me han roto uno de los parrotes. Y me han roto también el bloque de aquí delante, tío. Qué cabrón. Es que había reparado hace un momento. Vale. Toma. Yo creo que esto va... Bien, no. Va mejor. Va mejor que bien. Muérete ya, tío. Madre mía. ¡Hola! ¡Hola! Pero tú sabes la de bombazos que le he pegado. Ahora se muere el hijo puta. Toma. Tío, hemos tirado ahí a 30 a la vez. Una cosa así. Uy, qué silencio, ¿no? Qué silencio más sospechoso. Me parece a mí que lo que tenemos aquí delante es lo que hay, ¿eh? Es lo que queda ya. Toma. 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 Venga, muérete ya, coño. Toma. Venga, derechazo. ¡Pum! Me encanta pegarle un derechazo y que se caigan cuatro. Otro que cae. Mira, hay loot ahí, ¿eh? Al suelo todo el mundo. Venga. Tú, orejón. ¡Orejón! Otro menos. No he pegado ni un tiro de escopeta, ¿eh? ¡Hala! Bueno, si quieres un mazazo, yo te lo doy. No hay problema. A eso me apunta. A dar mazazos me apunto. Toma, joder. Al suelo. Ya me quedo sin estamina para variar. ¡Qué pena, eh! ¡Uy! ¿Qué te ha pasado? Toma. Otra, otra. Que ya solo quedan tres, tío. Solo quedan tres, tío. ¡Hala! Mi torreta ayuda también. Verás cosas como son. Por algún motivo están pegando por abajo. ¿Viene alguien por el camino ya? ¿Por qué? ¡Hala! Y se acabó la horda. Así de fácil. ¡Vualá! ¿Eh? ¡Vualá! Lo único que me han roto ha sido este bloque de aquí delante. Este lo han dejado ahí tocadete, pero... Una placa. O sea, eso no es nada. Eso es que no es nada. Eso está... Vaya, nada. Nada. Maravilloso. ¡Exitazo! Y eso que hemos puesto a regular los... Los postes hechos, eh. Lo que pasa es que me he cuidado de intentar matar a todos los policías que se acercaban, pero... A la una ya no hay horda. Hemos ventilado a la horda aquí como si nada. ¿Por qué? Porque somos sublimes. Somos seres impresionantes. Bueno, habrá que ir a pillar el loot. Y eso sí, mucho ojo con los... Posibles buitres. A ver... Una mochila de loot. Con vitaminas. Otra mochila de loot. Con mierda. Es que eso no tiene otro nombre. Me han roto un bloquecito aquí. Allá veis, el Aftermath es muy... Eh, poca cosa. Y más con el pedazo de pilar macizo que tenemos. Pues normalmente, claro, los zombies dirán... Paso. Me voy a poner yo ahí a romper. ¿Para qué? No, es que no tiene sentido ponerse ahí a romper. En absoluto. A ver. Esto está intacto. Intacto. Pero, claro, me han roto... Me han roto... ¿Qué han roto? Aquí. Me han roto un poche aquí. Vale, esto ha tenido que ser un policía. Por tanto, esto no funciona. Pero los de aquí parece que han quedado... Bueno, no están mal. Bueno, de hecho, estos están intactos. Curiosamente. Yo creo que el policía que haya explotado allí me lo ha liado. Pero los de aquí están como nuevos. Como nuevos, macho. Hostia, pero esto ha sido un exitazo. Y luego encima el montón de puntos que tenemos ahí para gastar. Pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué clase de exitazo es? Y esto no es nada. Porque espérate ahora a la semana siguiente cuando tengamos cuchillas. Que tenga balas en las torretas. Que pueda poner un par de torretas ahí pegando tiros a la vez. Con escopeta, torreta de escopeta, torreta de todo. Pa, 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 pa. Aquí no pasa ni quién. Vaya. Aquí no pasa ni veros nadie. Imposible. Bueno, muy contento, ¿eh? Ha funcionado muy bien. Ha funcionado súper bien. A ver. Vamos a hacer una cosita. Ah, mira. Tenemos aquí incluso hormigón. Qué bien. Voy a hacer ya directamente la placa que me han roto. Easy boy. ¿Verdad? Ahí estamos. Me llevo también el hormigón. Dame, dame la placa. Gracias. Thank you so much. Thank you so much. Y además tendríamos que vaciar esto ya en cuanto podamos. Yo creo que voy a sacar el material. Se acabó ya el rollo. Mira, perfecto. Nos han sobrado 75 de hierro. Que lo voy a sacar también. Esto ya está vacío. Y esto de aquí sacamos la piedra. A ver. Tenemos arcilla, cristal, tal. Bueno, lo hacemos todo. Vamos a hacer tarros de cristal. Y nos deshacemos de esto. Vamos a hacer cemento también. Y nos deshacemos también. Y luego ha sobrado 400 de arcilla. Esa a mí me da igual. Sinceramente. Mira todo el montón de casquillos que hay. Todo maravilloso. Bueno, chicos. Tengo que dejar el vídeo por aquí que ya está bien. Ha sido un exitazo. Y si decís que no. Mentís como bellacos. ¿Cómo que no? Pero si esto ha sido pan comido. Esto ha sido un trámite. Un mero trámite. Aparte de ir al vendedor y todo eso. En el siguiente vídeo vamos a tener que empezar ya con el trasvase. Vamos a coger todo lo que hay aquí abajo. Las cajas. Las forjas. Bueno, las cajas las tengo que romper. Crear nuevas para arriba. Y subir todo el material ahí. De muy buena manera. Esto va a estar muy bien. Y luego necesitaríamos también muchísimo más plomo. Habría que minar. Pero para eso vamos a necesitar mucho pegamento. Para hacer más repair kits. Que no estamos muy para allá. Tenemos 11 aquí. 2. Estamos fatal. Vaya, de hecho. Muy mal. Estamos fatal, fatal. Pero bueno, bien, bien. Ha ido bastante bien la cosa. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y poquito más. Como siempre digo, sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, Peñita. Hasta luego. Bye.